Me dio una crisis. ¿Por qué siempre tiene que haber alguien mejor que tú para opacarte? Niños empresarios, jóvenes en la NASA, medallistas olímpicos, cantantes famosos que apenas son adolescentes. ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Al parecer no he alcanzado el éxito. Necesito encontrar la cura para alguna enfermedad, escribir un best-seller o hacer un video viral para resaltar en esta sociedad. Oh, la nariz de Emma Watson, los ojos de Belinda, las cejas de Yuya y el cabello de Kendall Jenner. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Opacado por otra persona? ¿Hecho a un lado por los talentos, logros o belleza física de una persona? Pero no te me estreses, porque encontré algo que te hace sentir completamente lo opuesto. Filtros de Instagram. No, ya, 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 en serio, perdón. Te voy a contar una historia verídica, es decir, que pasó en la vida real para ayudarte a entender este conocimiento que te va a ayudar a quitarte esa idea de que no eres importante. Una mujer que no era considerada la más hermosa de su pueblo porque no era muy agraciada o, como dicen por ahí, medio difícil de ver. Vivía con sus padres y su hermana menor. ¿Y qué crees? La hermana menor era bellísima, hermosa figura. Todo el pueblo la codiciaba, mientras la hermana mayor era menospreciada. Un día llega al pueblo este joven trabajador y apuesto. Ve a una señorita y decide dar todo por casarse con ella. Sí, era la hermana menor. Así que hace un trato con el papá de estas señoritas para casarse con la hermana menor. Señor, daré lo que sea necesario con tal de casarme con su hija. Y el papá le dice... No, pues mis hijas valen mucho, pues. ¿Qué me vas a dar a cambio? El joven enamorado y emocionado le propuso lo siguiente. Si quiere, trabajo siete años para usted, por ella. Al papá le brillaron los ojos. ¡¿Siete años?! No, pues diga, sí, sí, salgamos el trato. Órale, muy bien, tú trabajas siete años para mí y yo te doy mi hija. Este joven cumplió con su parte del trato. De hecho, esos siete años de trabajo se le pasaron tan rápido por el amor y la esperanza de al fin casarse con su amada. Llega al fin el día del casamiento y el papá, en la noche de bodas, cambia a la hija menor por la hija mayor. Un cambio por aquí, un cambio por allá y nadie se da cuenta. Así que el joven consuma su matrimonio con la hija mayor. A la mañana siguiente, él se da cuenta de que no es la mujer que él amaba, se enoja horrible y le va a reclamar al papá de las señoritas. Mira, mijo, en mi pueblo no se hacen así las cosas, pues. Primero se casa la mayor y luego ya se da la menor. Pero para que veas que soy bien buen suegro, usted, trabájele siete añitos más para mí y también le doy a la menor. Como el joven estaba súper enamoradísimo, decide trabajar esos otros siete años más con tal de casarse con la hermana menor. Otra vez se arma el bodorrio y el joven por fin se casa con su amada. En los años siguientes, el joven demuestra que ama muchísimo más a la hermana menor que a la mayor. Porque la hermana mayor era el error, el fraude de su suegro y la menospreciaba. Y ella, atada a un hombre que no la ama. ¿Cómo crees que se sentía la hermana mayor? ¿Y si te digo que esta historia está escrita en la Biblia? ¡Pero espérate que todavía no acaba! Aquí viene lo bueno. El momento en el que el héroe de nuestra historia llega. Aquel que siempre arregla todos los problemas y desastres que los seres humanos siempre provocamos. Dios. Dios ve que la hermana mayor es menospreciada y a él no le gusta. Por eso decide actuar para bendecirla. En Génesis 29 31 dice Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. En este pequeño versículo podemos ver algo súper grande. Dios sí ve a Lea, aunque su entorno no la ve e incluso la rechaza y la hace a un lado, prefiriendo a la hermana menor por su belleza física. Dios sí la ve, a Dios sí le importa a Lea. A pesar de sus circunstancias, a pesar de que son cosas que a él no le gustan, Dios actúa con amor para bendecirla. Y todo esto es lo mismo contigo. Aunque el mundo te rechace, aunque te vean como menos importante y te hagan a un lado, o ni siquiera te voltea a ver, Dios sí te ve. Él te ama, eres importante para Él, por eso te creó. Él tiene sueños y propósitos diseñados para ti y aunque el mundo no cree en ti, Dios sí cree en ti. Así que en esta historia, aunque los protagonistas parecieran Jacob, que es el joven, y la hermana menor por su belleza, Dios tiene una historia específica con Lea. Y en esa historia o relación personal, Lea es la protagonista. Es lo mismo contigo. Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros, por ser una historia diferente. Hay protagonistas diferentes en cada una de esas historias. Pero para realmente ser protagonista, tú tienes que tener una historia, una relación personal con Dios y verlo a Él como el protagonista de tu historia. Tienes que conocerlo para vivir en su amor, conocer el valor con el que Dios te ve con sus propios ojos y ver los propósitos que tienes en Él. Si eres importante, Dios te ama, eres hermoso a sus ojos, por eso te creó así. Tienes que conocer la verdad y esa verdad solo la vas a conocer por medio de su palabra. Tienes que conocerlo de forma personal, no a través de otras personas o a través de lo que te platican o cuando vas a la iglesia. Incluso en estos videos, tú tienes que tener esa relación con Dios, experimentarlo por ti mismo, porque Dios no hace excepción de personas. Dios te ama de verdad. Por eso te recomiendo leer la palabra diario. Y si no tienes ni idea de cómo empezar y si dices nunca lo he hecho, no le voy a entender ni una palabra, te dejo aquí unos videos de recomendación. Tengo una lista de reproducción donde dice cómo empezar a leer la Biblia. También te recomiendo acercarte a una iglesia donde te puedan enseñar la Biblia, donde te puedan enseñar a leerla y a tener realmente esta relación que Dios anhela contigo, en donde tú eres el protagonista. Y hoy en el siguiente video vamos a ver la segunda parte de esta historia. Así que te recomiendo que te suscribas al canal para que no te lo pierdas. Nos estaremos viendo el próximo jueves. Baicito.